Desde que los haitianos dijeron que el agua está cogido en la frontera haciendo el canal, Dios y su infinita misericordia, amén, nada más ellos que ponerse el peso tigre y acabar con ellos. No solamente los otros días cayó una tormenta y tumbó el muro y tampoco como 20, 30 tigres, ellos ahora también vieron una crecida y se lleva la vaina que ellos están haciendo. Ay, Dios mío, es que ni Dios quiere saber de ustedes. Se salió la cosa de los carros, se metió el agua, los carros se metió el agua para allá, ¿qué haces? Sí, se fue un hombre rodando también. Los que estaban ahí. No, que se fue un señor, un señor se fue. ¿Se fue? Sí, y un motor también bajó ahora mismo. Pero se lo llevó la cosa, se lo dijo. Se lo llevó, se lo llevó la cosa. Eso es mío, eso es mío. Bueno, se llevó el vehículo, se llevó la jipeta también. ¡No, no! ¡Devuélvete! ¡No paces! ¡No paces! ¡Devuélvete! ¡Dale la diversa! ¡Devuélvete! Bueno, déjalo, déjalo. ¡Devuélvete más atrás, no paces! ¡No paces! ¡Ah, bueno! ¡Bueno! ¡Mierda! 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 ¡Pres! ¡Se lo llevó! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda que yo! ¡Ay, se lo llevó el cabajo! ¡Se lo llevó el cabajo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qítense, quítense! Se lo llevó, se lo llevó a la gimpeta, bueno, el semáforo. Mierda. Está carretito. La puerta, abre la puerta, gordo, abre la puerta. Abre la puerta. Abre, 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 déjala abierta, déjala abierta. Déjala así abierta. Arenoso, República Dominicana. Abre, abre la puerta, abre la puerta. Mira, mira, mira. Mira. Le está trabajando abajo. Ay, Dios. Ay, se va. Mira, ay, se fue. Ay, se fue, Dios. Ay, la casa, Dios, de Vivi. Y Vivi está ahí arriba, Dios. Ay, Dios. Ay, que se vio ahí, muchachos. Ay, hombre, Dios. Dios mío. Dios santo. Mira, estábamos parados ahí mismo, tú viste, Daniel. No, lo dije, espere, mira, mira, dime. Ay, Dios. Se fue la que se vive, Eugenio, ya. No, pero ahí se va, ahí. Dios, Dios. No, 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 no. No, eso se vaya. Hasta la mía se va ahí. Dios mío. No, 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 no. Gracias por ver el video.